Este jueves 13 de mayo se instalan simultáneamente 20 espacios de escucha activa con jóvenes de diferentes regiones del país en cumplimiento del compromiso que hizo el presidente de la República, Iván Duque, en la conversación sostenida con representantes de la juventud el pasado sábado. El sábado pasado el presidente de la República anunció que empieza la construcción desde el territorio del Pacto Nacional por la Juventud. Vamos a abrir espacios de escucha de la mano de la Consejería Presidencial para las Juventudes, del consejero Juan Sebastián Arango y de todos los funcionarios del ICBF para abrir esos espacios también con ministros, viceministros, directores de departamento y directores de agencias. El gobierno nacional en pleno estará dispuesto a huir, a escuchar a los jóvenes, sus propuestas, sus inconformidades y su capacidad de generar espacios distintos, desarrollados, inclusivos y para todos. A través de estos espacios se establecerán canales de diálogo permanente para escuchar a la población comprendida entre los 14 y 28 años y fomentar su incidencia en las estrategias, programas y proyectos para la juventud. La confianza, la empatía, la diversidad y la inclusión serán pilares fundamentales en el desarrollo del Pacto Colombia con las Juventudes, cuyas mesas tendrán que permanecer en el tiempo para poder identificar y consolidar de manera conjunta propuestas de solución en torno a las necesidades de cada territorio en los temas estructurales del país. Ese pacto será una estrategia permanente con la que abordaremos diferentes temas, entre los que destacamos educación, empleabilidad, paz, medio ambiente, cultura y conectividad. Y lo más importante, las solicitudes puntuales de los jóvenes de cada región, señaló el consejero presidencial para la juventud, Juan Sebastián Arango. Las mesas de pacto denominadas Colombia con las Juventudes se llevarán a cabo en Bogotá y 19 departamentos del país, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Estos espacios serán liderados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Juventud y tendrán el acompañamiento de distintos miembros del Gobierno Nacional, alcaldías y Ministerio Público. Asimismo, contarán con el acompañamiento de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos MAPP-OEA. Los jóvenes que deseen participar en las mesas de sus departamentos pueden inscribirse a través del portal web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar www.icbf.gov.co slash pacto-colombia-con-las-juventudes. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.